La curva Trabajo desde hace muchos años como chofer de tráiler. Hace tiempo tenía que transportar mi unidad desde León, Guanajuato hasta Durango. Comencé el camino con normalidad, y como llevaba buen tiempo casi al ingresar a Zacatecas, decidí orillarme en una pronunciada curva para descansar. Estaba dormido cuando de pronto comencé a escuchar pasos afuera de mi unidad, como si un numeroso grupo de personas se encontrara caminando alrededor. Acto seguido me fue posible escuchar voces de hombres, mujeres y niños. Ellos decían, Sí, ahí está. Véanlo, ahí está adentro. Está dormido, entre algunas otras frases. Lo que pasó después fue que una sensación de pesadez me invadió. Particularmente sentía un gran peso sobre mi estómago, y no me era posible moverme. Así, desesperado, recurrí al remedio que por generaciones se ha mencionado ese efectivo ante estos eventos. De modo que dejé salir una serie de improperios y groserías dirigidas a aquello que me tenía sometido. Frases y palabras que por obvias razones no pueden ser compartidas a detalle en este espacio, pero que al parecer funcionaron, porque aquella opresión por fin me dejó en paz. Armado no sólo de valor, ya que por seguridad, porté una pistola de bajo calibre, tomé mi linterna y bajé del tráiler. Hice una búsqueda alrededor, preguntando que quién estaba ahí, y que me dejaran en paz, pensando que tal vez esta podría ser una broma de habitantes de alguna población cercana. Aunque la verdad es que parecía que no estaba cerca de ningún asentamiento. Sin embargo, no pude encontrar a nada ni a nadie. Incluso extrañamente no había huellas en la tierra, más que las mías. Sin dar más importancia al asunto, decidí regresar a mi cabina, y pernocté por unos minutos más, ya con total normalidad. Con los primeros rayos del amanecer, decidí bajarme nuevamente de la unidad, para hacer mis necesidades y luego retomar mi camino. Y así, con la luz del sol, pude notar un detalle, que por la oscuridad minutos antes, había pasado por alto. Y es que en ese lugar, se encontraba una especie de altar, mismo que al acercarme curioso pude darme cuenta. Estaba dedicado a honrar la memoria de un gran número personas. Luego pude saber, haciendo una breve investigación, que años atrás, en esa curva, se había suscitado un grave incidente de autobús, en donde muchos pasajeros lamentablemente, perdieron la vida. El descanso Lo que les voy a platicar sucedió hace muchos años. Resulta que como conductores de trailers, muchas veces las empresas nos brindan un compañero para que los traslados largos no nos sean tan pesados. Por lo tanto, de este relato hay otro testigo además de mí. Circulábamos por el norte de México, y casi entrando a Coahuila. Como llevábamos buen tiempo, decidimos parar y descansar. Debido al intenso calor de esta zona, para efectos de estar más cómodos, descendimos de la unidad y colocamos abajo de ella, un par de hamacas donde nos recostaríamos. Los minutos pasaron y ya de madrugada, algo me despertó. Y es que risas de voces delgadas se hicieron presentes. Extrañado desperté y buscando alrededor nuestro, pude ver que estábamos rodeados, ya sea por niños o bien, personas de muy baja estatura. Ellos estaban riendo de nosotros, como si les causara gracia a nuestra presencia. Al verme, estos hombrecillos se echaron a correr, y yo instintivamente, comencé a mover a mi compañero hasta que logré despertarlo. Ambos vimos como estos seres, se fueron corriendo hasta una barda, la cual brincaron sin problemas. Al interior de ella se veían luces y se escuchaba ruido, y voces, casi como si hubiera fiesta al otro lado. Pero, decidimos dejar el asunto por la paz, y así esperamos un poco más al amanecer, para seguir con nuestro camino. Sin embargo, antes de irnos, sentimos un fuerte escalofrío, ya que lo que había tras esa barda, no era una casa, o un terreno campestre, sino más bien aquello, era un cementerio. Hasta la fecha me sigo cuestionando, ¿qué fue lo que vimos? ¿Duendes? ¿Espíritus? También hasta este día, algo de lo que más me intriga es, ¿a qué obedece el gran alboroto que presenciamos? Al interior del camposanto, ¿Acaso los que ya han partido, gustan de salir de sus sepulcros, y reunirse en la noche? ¿Ustedes qué creen? El visitante Años atrás viajaba en un tráiler que conduzco, desde San Luis, Missouri hasta Canadá. El viaje transcurría con normalidad. Y yo circulaba tranquilo, disfrutando también de hermosos paisajes que ofrece esta zona, sobre todo en el área limítrofe entre Estados Unidos y Canadá. Como llevaba buen tiempo, casi entrando a territorio canadiense. Decidí parar por un momento. Era la noche y la pesadez que sentía en los ojos. Me decían que era mejor que me detuviera a dormir. Me encontraba al interior de mi cabina, refugiado del frío y del viento. Cuando de pronto, escuché como algo muy pesado cayó sobre la caja del tráiler. El impacto fue tan estruendoso, que me despertó de sobresalto. Entonces escuché como ese alguien o algo comenzó a caminar por encima de la unidad. Hasta que justo llegó a la parte de la cabina. Cuando estuvo justo sobre mí, pude escuchar como de un brinco cayó sobre la tierra. Comenzó a rodear mi tráiler. Sin embargo, sus pisadas no eran normales. Se escuchaban más bien como si fueran de algo, sumamente grande y pesado. Algo que difícilmente podría ser una persona. ¿Quién anda ahí? Estoy armado. Lancé aquella amenaza al viento y... a quien estuviera afuera de mi tráiler. Porque la oscuridad de la noche me hacía imposible ver hacia el exterior. Entonces lo peor vino cuando este visitante llegó hasta mi puerta y ahí... comenzó a tratar de abrirla. Honestamente, yo me encontraba aterrado. Porque sabía que yo que quería entrar no obedecía a algo normal. Al no poder soportar más lo que hice, fue encender nuevamente mi unidad y tratar de reanudar mi marcha lo más pronto posible. Así, ya con el motor encendido, accioné las luces. Y lo que vi... todavía me cuesta trabajo creerlo. Quisiera decir que aquello fue una mala jugada de mi imaginación. Una visión producto de mi cansancio. Pero no. Y es que resulta que escondido entre los árboles. Me pareció ver a un ser que había corrido a ocultarse. Aquel tenía grandes cuernos. Era delgado y alto. Y en vez de tener manos y pies, tenía grandes garras. Tal como las de un animal. Tratando de dejar aquella extraña visión atrás, seguí mi camino. También intentando recobrar la calma. Con el pasar de los días y al compartir este encuentro con mis compañeros de trabajo de más confianza, pude saber que aquel ser que me visitó esa noche no era otro que un wendigo. Una criatura mitológica originaria de esta zona y que yo pude comprobar de leyenda tiene muy poco. Ya que al buscar en internet sobre su apariencia, me quedé helado porque se describía justo como yo la vi. Y es que se dice este ser es una especie de espíritu o ente que habita sobre todo en las zonas boscosas del sur de Canadá y norte de Estados Unidos. No obstante, al continuar leyendo, me sentí profundamente afortunado de que él no haya podido ingresar a mi trailer. Ya que se menciona también esta entidad es maligna y no siempre tiene las mejores intenciones. ya que se afirma a veces está sumamente hambrienta y gustosa por probar la carne humana. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado no olvides expresarlo con un like y comentario y a su vez añadirte a nuestras redes sociales el Face de los Relatos en Facebook y Locutón IMX en Instagram. Si deseas apoyar a este proyecto de una manera especial, por favor pulsa el botón de gracias ubicado en la parte inferior de este video. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo y por favor mantente muy pendiente de este canal para que no te pierdas la próxima narración que formará parte de los Relatos Extraordinarios. ¡Gracias!